No hay nada imposible en esta vida. No va a ser fácil, no es fácil, pero se puede. Y hoy en día sí o sí tenemos que tener estudios. Se activaba a mi hija. Yo no quería, iba postergando, postergando, y dice, no, mamá, hace algo. Y bueno, y la bici directora de la noche también me animó. Así que bueno, es un reto para mí. No es fácil, porque salir del trabajo, llegar, uno ya tiene una cierta edad, pero es lindo, empecé y es lindo. Empezá a descubrir cosas que vos antes no sabías, aprendés, empecé a aprender, empecé a tener amistades, vos ves de diferentes edades, chicos jóvenes, gente de mi edad. Uno no nace sabiendo, pero aprende. Y yo digo, nunca es tarde, mirá, yo 55 años, 55 años y tengo ganas de empezar otra vez. O sea, ya empecé, tengo ganas de aprender más. ¿Y estás haciendo tus estudios acá en el colegio? Acá en el colegio, en mi colegio. Y todas estamos estudiando a la noche. Que no es fácil, pero no es imposible. Porque todas somos mamá, todas tenemos responsabilidades, cosas que hacer, pero nos damos ese tiempo. Tengo mi compañera que es turno mañana, Karina, que este es el último año. Después otra compañera turno tarde, que ingresó como yo, Paola. Y bueno, ahora estoy incentivando a Zulema, otra compañera. Y ahora vinieron dos nuevas, así que igual las voy a incentivar. Tenemos que estudiar todas. A nosotros todo el tiempo las estamos animando. También está la vicedirectora, Verónica Páez, que ya es del turno noche y es la que más me parece... Que la incentivó. ...más los incentiva. Y de nuestros porteros, dos ya ingresaron. Tenemos otra portera que está en el último año y ellas dos que están en primera. Y en realidad la idea es que los adultos que están en la escuela y que no tienen la secundaria por algún motivo puedan terminarla. Porque nosotros dentro de la escuela tenemos todas las facilidades para que lo puedan hacer. O sea, para ellos es como estar en su casa. Venir a la mañana a trabajar y a la noche en la escuela, por más que las obligaciones son distintas y las tareas son distintas, ellos están en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!